Ya Pero de como carajo se llamaba este directo No me acuerdo si le cambié el nombre Bueno hay gente como están Supuestamente Hoy día va a ser el especial que va a ser con Mechakuma Pero lamentablemente Bueno principalmente culpa mía Porque ya teníamos pactado Que íbamos a hacer hoy día el tema A ver claro Todavía lo tengo con el título del torneo Ya Supuestamente íbamos a hacer el directo con el Mech Pero bueno este partido hoy día fue al cine Por fin me vi la de Doctor Strange Y volví más o menos tarde Entre comer aquí en la casa y todo Se hizo un poco más tarde Entonces al final terminé por Bueno Al final Ahí me habló Al final me habló ahí el John ¿El John por qué carajo es el John? Me habló del Mech Que no iba a poder porque se sentía medio mal Así que eso Ahora iba a ver quiénes están ahí Para poder jugar por liga Está el Polak Así que eso En todo caso me gustaría Bueno no creo que haya llegado nadie todavía Y no creo que vaya a llegar el John muy luego Ahí está Ya el Polak No creo que Me vaya a jugar ahora Le voy a jugar al Al Jordan En todo caso Tal vez debería practicar un poquito antes de Carajo ya me dijo que sí Hay que hacerle Ah me siento tengo las manos frías Ya vamos Espero haberme calentado lo suficiente las manos Ft3 Nah quiero una cosa con otra Por favor déjame que decir Brazuca no es ofensivo Néstor Boa Pala 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 no me salió no no me salió 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 carajo no me salió no se la pude haber ganado fácil perfecto 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 hermoso todo esto que le gané una un round no se la pude haber ganado fácil Y ese último round se sintió terrible, es raro. Bueno, mal que se decir una y otra cosa en portugués. ¡No! No, carajo. 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 Gracias. No, me salió. No, estoy jugando de libre y mal. Estoy jugando de libre y mal. La única razón por la que estoy ganando es porque se está quedando demasiado quieto en algunos momentos. No hay que hacerle... ¡No! Pensé que la siga. En eso me confío mucho. En eso me confío. ¡No! Qué horrible la pelea. ¡No! Me está aquí. ¿Sabes qué? No tengo ni idea si me la está haciendo propósito o no. Filo. Ya. Se acabó la vida. Voy a perder demasiados puntos. No. 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 me lo tomo muy pero ya más de esos más de esos dos puntos no voy a tratar de que no me saque ni siquiera voy a decir no, no, a sacar más simplemente voy a ir con todo me da lo mismo si es que no lo veo moverse cualquier cosa no, no, a sacar más no, a sacar más bueno John como esta si, si, terminando con este yo creo que dejo bueno Gracias por ver el video. 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 Loco, ¿sabes qué? No sé si este otro me está enfriando la pelea o qué, porque... Loco, los primeros rounds... Esos dos puntos que me sacó, fue porque el loco se estaba quedando demasiado quieto. Y yo, que soy piadoso de repente, yo dije... No, el loco en una se tiene problema... Mira, justo doce todo es como esa. Demasiado quieto. Y yo dije, no, en una se tiene problema la conexión. Quién sabe, vaya a ser uno. Y pum, de la nada, me empecé a atacar. Ahora me da lo mismo Lo veo demasiado quieto Lo veo demasiado quieto Así que ¿Aceptaste ahí ser el discípulo del Nirvana? ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo hemos agedido al tópico del Nirvana? Hmm What? Nah, ya Ya que he tomado tiempo. ¡Hip! No, no me salió. No me salió, la segunda tonteo. ¡Vuelvo, broken! ¿Cómo estás? Te perdiste el tonteo. Le quiero dar las gracias ahí a Nirvana por enseñarme cómo son los tontes especiales. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no. No sé por qué siento que o quiere hacerse una remontada épica. ¿What? ¿Eso que usted es con Avergez? Mira usted. Ya. No sé por qué me he empezado a down-tear. Lol. En cierto, no sé por qué me he empezado a down-tear, la verdad. Ahí está. Ah, me faltó notarlo en el challenge. Gracias. Gracias. Y ya está. No, pues esta es la segunda vuelta. Tiene que estar por el final. A ver, ahí contra el cancerito. Contra el ceba. Ah, o sea, efectivamente tengo que anotarme contra el ceba también. Ahí está el Jordan. Luego, esos dos primeros puntos no me lo hubiera sacado yo creo. Si no fuera porque le tuve piedad. Porque luego se quedaba... Había un mato que se quedaba demasiado quieto. No hacía nada. Literalmente se quedaba parado ahí. Dale vos. Dale vos. Anakin ahora po. Chris Vergara Barraza. Ando puro. Legendary Wolf. No, ando a darle frío. A ver, espéte. Voy a cerrar la ventana. Porque aparte de andar frío. Hace frío. Y de verdad es que tengo las manos... Medi de helada. Pero pido. No pinche al tiro. No pinche al tiro. Déjame... Déjame esos segunditos para calentarme un poquito las manos. A ver si con eso puedo... Puedo soltar un poco los dedos porque encuentro que los tengo muy infligios. Bueno ya. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Lol. ¡No! Creo que según cual hubiera podido hacerle. Todo el primero. ¡No! Todo el primero. ¿Qué? Uff, casi le pierdo eso ¡No, no, 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 no! Bueno, ¿usted sabe cómo estáis? No, mi idea parece que no es mi idea en todo caso Mira, po No, 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 no Muy lejos. Ah, perfecto. Lo sabía. Tiempo desesperados. No, qué carajo, ni siquiera estoy... No, ya. Te sube este tiempo, es el problema. No. 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 Y ya está. Que carajo, ni siguieron hit como tanto. Y ya está. Va bien. Y ya está. 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 No, no me salió. No, no alcancé. Ya perdí. No me está saliendo nada bien. Con los tíos tefes me están saliendo de suerte. No sé si pasé demasiado tiempo sin jugar o sin movida. No. 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 Por lo menos una El punto del honor 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 ya por lo menos qué fue eso ¿qué es lo que me hacía? ¿qué? La verdad pensé que me iba a ir peor Con lo horrible que estuve jugando Por ahí me salió una y otra cosa buena Pero no, yo juego... No, qué bueno Luego jugué terrible mal la mayoría de las peleas Sí, por ahí las que gané fue más por hacer cuestiones que ni yo esperé de hacer Pero no, sí, en todo caso Mira, la verdad es que Para lo mal que estaba jugando Me sorprendió haber ganado A ver, si es que recuerdo bien el término fruta Sí, al final Empecé a probar cualquier combinación que se me viniera a la mente Aparte que había en Macarena cuestiones que no me salían Ponte tú Casi todos los golpes que me entraron Fueron... Fue que traté de hacer Just Defense Ponte tú Que no me salió casi nada Ah, idea Ahí está el Chinsengumi El Milagazo El Markel Ah, el Markel también está jugando Ahora que me acuerdo El Sagachi El Dibujo El Kyuubi Ahí está Shondias Tres Pero en todo caso, sí, bueno Ayala Eh, sí, más o menos Sí Luego, yo he dicho un montón de veces Yo siempre que juego mis peleas Me gusta hacer yo el primero de notas Las tipo Perdí, pero Perdí con honor Eh, no Ahora, la verdad Mira Buena pelea y todo Pero No sé No quedé contento con el Claro Ahora Desbloqueaste al personaje secreto No, entonces Me va a servir Harto El entrenamiento La verdad No A ver La verdad Mira No voy a decir que siento que te pude haber ganado Pero siento que pude haber hecho por lo menos Ah, está ahí full game con esta No sé Yo la verdad siento que esta la pude haber La pude haber Sacado por lo menos Siento que te pude haber sacado por lo menos 5 puntos No, 3 Siento que a mí no te pude haber sacado 5 Pero por ahí hubieron algunas que Insisto O me fallaba el Just Defense O me fallaba la Super O O se me ocurría hacer justito el movimiento Te he equivocado Pero bueno Nada hay que hacerle No, el dibujo ahora ni que le juego A ver, la última vez que juego en el dibujo Si no me equivoco Me ganó por calidad La diferencia igual Y con el dibujo llevo la de ida solamente Y con el... Ah no 18 me ganó Pucha pero me ganó La última te la gané yo a ti 18 Y ahora me la ganaste 13 No El dibujo me va a barrer el piso A ver a que más le puedo jugar O al dibujo no le voy a jugar ¿Cómo que cago esta tan ojo? Está el Markel No, el Mar... El Markel es jodido Ah, voy a jugar contra el Bill Petrox A ver Le voy a... Voy a sapear el nivel Ya, a ver Voy a... Voy a echar a dar de prender algo aquí con Con el dibujo Ahí no Meta Y ya... Esta me da por pinche ese botón Ya, voy a sacar las manos del... Art of Incancel Y ya, voy a... La verdad es que ahora viene Igual puede saltar así Uy A ver A ver A quien le puedo jugar Ahí está el Pollack No, sabes que Hoy día me voy a dedicar a entrenar No Si, me dejó medio... Me dejó medio tocado el... El Jordan Le gané ese... Le gané el FT10 Pero... Yo, no No... Ah, el Jordan Luck, si, se lo caché, o con el, con el Mr. Peter, nooo, ah ya, nooo, nooo, , noó, nooo, ah, nooo, ah, nooo, ah, nooo, ahUU, ah, nabé me salio. Y ya está. Uy, está buena esa. No me salió. No me salió. Necesito aprender a hacer algo en tres. No me salió. No, pensé que me estáis hablando del otro que estaba diciendo yo por un segundo porque es lo que me estaba haciendo downtown todo el rato. No, el Jordan Luck. No, el Jordan Luck. No, eso me sale de pura memoria muscular. No. 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 A ver A ver si van a asegurarme por abajo Pero A ver si van a asegurarme por abajo 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 Nooo carajo Me confío Nooo carajo Hablando Nooo carajo Nooo carajo Lo carajo Nooo 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 carajo Gracias. Ya, perdí. Ah no. Me queda un poquito de vida. Yo ahora si perdí. Y se da el tiempo de servir que la vendí. Qué agradable el sujeto. A ver. A ver. Ah debí estar el dibujo contra el Perrox. A ver cómo van. Eh no. No me da cuenta ni una. Se te une el dibujo. Y jugando de frío mamá encima. Mucha me da por. Ahí está. No. 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 ¿Buenas? ¡Uy! Bueno esa supera ahí Arriesgada pero Pero bueno Que ya estáis muy buenos Ya estáis en otro nivel Te ascendiste a un nivel superior De nosotros simples mortales No pero me va a costar caleta Hay gente que se pica po Si loco mira Te lo digo así Si no fuera porque yo tengo Yo tengo honor Sé perder con dignidad De hecho de otra forma Te hubiera hecho Ragequid en cuanto me ganaste Pero eso Es gente que se pica Gente que no sabe Tomar bien la derrota Básicamente Esa cuestión Esa cuestión Tengo que recordar Aquí el primer golpe de Overhead Laeb Laeb Y lainde Esa cuestión O sea Marco No lo sigo entrenando Es que ahora Mira Trato de entrenarlo más o menos de forma balanceada Porque Si me pongo a entrenar demasiado con lo otro Como para tenerlo a mejor nivel Voy a perder nivel con Grant Entonces al final tengo que Tratar de ir jugándolo así balanceado Aparte que estoy tratando de también Practicar con la Janet Luego me arrepiento Ahora de Después de que hice que me tiran al dibujo Al torneo me arrepentí Dije no Hazte lo que es muy bueno Me gusta El personaje O sea no para jugarlo Así como El concepto Me gusta Lo que nunca entendí Es por qué En el En la saga Se transformó en el rey de los dinosaurios Esa cuestión nunca la entendí 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 ah ya ahí ya ahí que che no sé cuando después de que hizo perdió contra el brasileño ese, ahí se... ahí se supo pasar por King of Dinosaurs. No, no me sabía esa parte del lore. Claro, claro, justito eso... Y que bueno, conociendo el personaje que hizo, cachaba que era por algo del honor y todo, pero no había cachado bien como había sido el tema. Pero claro, ahí está, después de que peleó contra Nelson, este es del KOF 14, claro. Pero es raro yo, porque al King of Dinosaurs yo le recuerdo el KOF 15 más o menos. No, el KOF 14, o sea, el KOF 13 me refería. Así que aparte en el KOF 14. No sabía la verdad. No sabía sobre este lore la verdad. Me tuve que ver la Wikipedia. Me tuve que ver la wikipedia. el carlos la fila le voy a jugar a alguien que no tenga rango que oso? a apretar un f3 le voy a jugar al flanco de boks a ver si alguno quiere me acepto uno me doli el ojo me acepto un brasileño a todo esto tengo una duda he ofensivo decirle brazucar a los brasileños? pregunta seria va a ver si a ver si tomas de nuevo oh subí a sexto lugar bacán luego soy el que lleva mas pelea de nota ironias de la vida mira eso que llevo harto sin jugar ya no se va a poder por eso se me había olvidado poner el link ah el fibra no se puede jajaja 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 mira tu 2-5 contra el le danzaga no esta mal ok entonces voy a sacarle 2 puntos de le dan igual bacán viene ahí viene ahí ah ya ahí viene a cachar ya pensé que debí cambiar el nombre no? esta es cuenta cuenta secundaria para entrenar nomas ya no no había cachado esa cuestión que esta era que esta era cuenta secundaria la verdad pensé que debí cambiar el nombre nomas o no me digas que te banearon la otra cuenta jajaja cosas que pasan en el fight kit no se sabe que la de John Wick quiere ver pero por un momento pensé que que no se que otra cosa a ver ahí vamos a ver No, tendré que checarlo un poquito más ¿Qué es el problema? Si la checo Eh, no me afiló Ahí Para que salga también el Eh, para que salga también el nombre de la Uy, buena pregunta Si la Si la agrando, ¿cómo se ve? Ah, ya Si la agrando, ah no, claro Desaparece lo de los Lo de los costados Ya no le quiero jugar Luego no le quiero jugar a nadie Muy bueno Luego, ¿sabes qué? Hoy día seguí ando picado Obvio Una, porque me ganaste Segunda, por tenerle piedad al Jordan Luck No, no, no voy a tener más piedad Cuando, cuando me juegue contra él Me estoy cachando Que, que esa cuestión de quedarse demasiado quieto Es pura maña Eh, si vos, pero me sacó dos puntos Básicamente porque no No lo quise Reventar Cuando se quedaba quieto Ay, me habló del Carlos Bos Yo creo que lo hubiera ganado 10-0 o 10-1 Al Jordan Pero es que, loco Sinceramente a mi no me gusta Yo siempre lo he dicho A mi no me gusta como Partir al otro cuando está Quieto Porque de repente No sé De repente son problemas de conexión De repente es que Los controles se desconectan Etcétera Entonces Por eso no No lo reventé de una Después ya Noté como que era un patrón Porque el loco De verdad es que se queda demasiado quieto De repente No Entonces ya después Después cuando íbamos Como Dos No, creo que le iba ganando Como cuatro o dos No recuerdo La cuestión es que en un momento Me empezó a dauntear también Así que dije Ah, ya filo Ahí dije De filo Era nomás Lo Le estoy jugando Con Grant Y lo irónico es que Yo no le quería jugar con Grant No Lol No pensé que iba No pensé que iba a salir La super Y lo irónico es que No pensé que iba a salir Nada Pero eso Ya Ah, mira Che Siempre Siempre Pueden haber peleas Más la guía Aguarde El Milagato Y del Nahuel Cácero 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 De Gracias. 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 Ah, me acordé lo que me dijo Gracias, me acordé lo que me dijo No, 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 no No, 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 no A ver, a ver, mándame, mándale la repetición, la pongo acá Mándale la repetición por aquí, mándala, mándala Quiero ver esa guía ¿Por qué? ¡Logos! ¡Duro delirio! ¡Logos! ¡Sabelea! ¡Logos! 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 Dejo ahí puesto y lo tiro Me dios que esa conversación es como... Jueguen con un mono roto, juegas con Grant. ¡No! 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 ¡Lol! ¡Todo caso! No sé, yo digo, la única forma de que te quejís por los monos rotos es si te juegan con... Con Kevin. Que es el más roto de dos. Tío, si no te están jugando con ese... ¡Cállate! ¡No! No, está bien. Está bien. Mira, yo insisto. Con el loco yo nunca he tenido problemas. Si no... En lo personal yo me llevo bien con él. No, no somos amigos ni nada, pero... Eh, por lo menos no hay mala leche. ¡No! Va a hacer uno. En todo caso, si te preguntó si leyó el Diddy, capaz que está usado. Si, si, especial a veces, no me salió, no, estoy leceando nomás, estaba leceando nomás, iba a hacer un chiste, pero después me distraje y se me olvidó hacer el chiste. No, uy, esa cuestión, loco, esa cuestión le agarra el pixel justito. No, la verdad no sé si se llevan bien o no, no sé si se llevan mal o no. Pero, mira, no me extrañiría si se llevan mal porque, hasta donde sé, varios tienen problemas con el, con el, me río si está aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, uy. Nooo. Ah. ¿Qué hora? Me da un tío, ¿no es cierto? Luego, me da un tío, ¿no es cierto? A ver, a ver si me voy a tirar la doble. A ver si me voy a tirar la doble. ¿Qué? ¿Qué? No sé, es el nombre. Es el, el legado del Nisopana lo que te está jodiendo. Y, loco. Esto es terrible, es el error de jugar. no alcanzó no alcancé a tirarme para atrás lo que es terrible el ratón para jugar mira vi no 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 Ya se la di en bandeja. Sí, la verdad es que me cuestan todavía los agarre. Me cuestan los agarre y sacármelo los agarre. Escuchate, esta cuestión va a quedar ahí en el directo vencido. A ver, veamos cómo te lo danteaste. Ya, a ver, primer taunt le elegiste al Kain. Primer taunt. Ah, pero es que hay unos que no son taunt. Porque igual, una vez que estaba jugando con el Edan. Que pensé que me estaba taunteando. Y después me dijo que no. No, ya caché, igual dijo que era el taunt. El donde se arregla la corbatita es una finta. Porque hay uno que es como... No es taunt precisamente. Que es como esa animación... Mira, no sé cómo se le llama. Pero es como esa animación como cuando el rock se arregla el pelo después de la super. Que hay una animación esa que... Que en una de esas. Esa puede ser la que te tomó como taunt. Esa. La de la corbatita. Puede que esa te la haya tomado como taunt. No, pues si sé. Si sé que todo hace nada. Por ejemplo, el Terry... O sea, el rock se arregla el pelo. El Terry se arregla los guantes. Pero ponte tuvo. Yo no sabía que... Una vez estaba jugando con el... No recuerdo si fue con el Edan. No, con el Edan. Estaba jugando con el Edan. Y me hacía agarrar a esa cuestión de la corbatita, po. Yo le dije... Ya me estáis tonteando. Y ahí me explicó él, po. No sé, mira. Puede que sea eso. Insisto. Porque yo igual... Yo llevo jugando calete de tiempo y... Esa cuestión la descubrí hace como uno o dos meses. Está bien todo tu derecho. Está bien todo tu derecho. Está bien todo tu derecho. Porque... Mira. Como tú dijiste. Aquí todos... Todos nos habíamos dado cuenta... Que todos los personajes después de hacer ciertas super o ciertos movimientos... Hacen algo. Por ejemplo, el rock... Casi todos los movimientos que hace... Los termina arreglándose el pelo. El gran no me fija a lo que hace, la verdad. No tiene que ver harto con la personalidad del... Del personaje. De eso tampoco me he fijado que se hace algo. La verdad es que los únicos tres... Los únicos tres que me he fijado que hacen algo son el... El Kain, el... El rock y el Terry. No, no me he fijado el resto... ¿Qué hacen? Pucho, es una lástima que... Que no se repudió... No, esa cuestión es irónica. No sé, yo... Mira, sinceramente... Opino que no te podís quejar... De que te saquen monos rotos... A menos que te saquen a Kevin. Y aún así, si jugai Kevin contra Grant... No tení mucho derecho a quejarte. O sea, ponte tú... ¿Cómo está yo? ¿Siempre defiendo, entre comillas, al Grant? Voy a esperar un poquito. ¡Amen! ¡Amen! Ya, ahí fue donde lo dijo Me desliza como que iba ahí al final El Kain Loco Esta cuenta es Full Kain ¿Por qué carajo le pusiste a Anakain? Loco Literalmente le pusiste A haber puesto Le pusiste a haber puesto así Ay, para que la vencés Para que la vencés En todo caso Dudo que alguien tenga ese nombre Así que todavía lo podré cambiar No, no, pues si Ya, bueno, si Ese Ya Lo voy a decir Lo voy a volver a decir Desde ese punto de vista Claro, se entiende Si no tenéis planeado Pucha, sé que hay una forma de cambiarte el nick Pero no recuerdo cómo era Luego, sé que estaba pensando A todo esto Estaba pensando seriamente Hacerme mi propio grupo De Así como A los Como los del Didio Como los del Madre Foca Como los del Fighter Argentina Estaba pensando Hacer mi propio grupo Que hasta ahora seríamos dos personas Ah, ya El fight que está Está buscando Luego de todo esto No puedo evitar A ver Pero una pregunta Parece que no Parece que no Parece que no se puede No se Ah, bueno En todo caso Si Ya Si Tenía razón Pero Me refería Pero bueno Yo creo que Se entendió El punto Pero Si Se me había olvidado Esa parte del lore Si Entonces Aguardo que Estuve ahí Ese día Que Que se formó A ver Luego hay gente En el Baseball ¿Qué carajo Cáchate Cuatro Personas En el Baseball Pinche 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 donde No se descargó Pero no se descargó Pero la media Voladita Tres personas En el Baseball Eso es raro ¿Cuál ¿Cuál? El del Fútbol Luego Este Este Mostraría Streamarlo Un día El El Adventure Spirit Es bueno Me acordé Loco Cada vez que Entro A esta La sala Del Baseball Me acuerdo Cuando El Didi Me dijo Oye ¿Cuándo Me va a enseñar A jugar El de Baseball? Le dije Ya Y ese día Todavía no llega No porque Yo no quiera Sino porque El Didi Nunca me dice De repente Le digo Oye Vaya Vaya Querer Que te enseñe Ahora Y me ignora Me hace La ignoración No digo Nada No digo Nada Solamente Que Me da Risa Por ahí Puede ser En todo caso Me viene Igual Quiero Transmitir Pero Ya No Cosas De Lido Oye En todo Caso Si te Cambié El Nombre A Anakain Dame Crédito Porfa Dame Crédito Pero Qué Claro A ver No sé Sinceramente No sé Cómo Podría Y No sé Cómo Se puede Hacer Para Cambiar A ver No 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 se Puede Cambiar El Nombre Y La Respuesta Es Del 2016 Pues Estaría Bueno Que Crearan Un Cambio De Nombre Para La Cuestión Si Mira Me metí A un Subreddit Y La Porquería Decía Imagínate Un Subreddit Del 2016 Decía No Se Puede Tiene Que ¿Cómo Tiene Que Hacerse Cuenta Nueva Youtube Luego Voy Sexto En La Liga Voy Arribito Del Sagache Y Abajito Del Nirvana Y No No Creo Que Pude Ir Más Arriba Loco El Nirvana Gana Una Pelea Más Y Te Te Supera Me Lleva Más Puntos A Favor Pero Hasta Aquí El Namere Yo En El Primer Lugar Lo Van A Pelear El Namere Su Y El Freezer El Namere Hasta Ahora Ganado 13 Peleas Y El Que Lleva Más Puntos A Favor Después Tenemos El Cancerito Que Lleva 11 De Trota Y Loco Lo Que Lleva El Namere So A Favor Lo Lleva El Cancerito En Contra F Por Cancerito Por Una Litra Todavía No Juego Los Brijos Del Nirvana La La Verdad No Me Fijado Porque A ver No Creo Que No 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 frígido, ya peleé las dos peleas con el Freezer, peleé una con el Namerezu, me falta, con el Marken no he peleado ninguna, con el Nirvana me falta una, no sé, es que insisto, mira, después de esa primera pelea, mira, de partida esa pelea te la gané jugando la mayoría de los FTS contra Kevin, un personaje que todavía no dominaba, pues después cuando me jugaste con el con el Kain, ahí me la pusiste más difícil, que de hecho fue ajustado en los dos últimos puntos que saqué si yo por eso esa victoria no la cuento mucho de que jugaste en serio, jugaste en serio, pero no con tu personaje serio luego, si vos, terminamos 18 en esa vos no, si, se pasó bien, se pasó bien, en el momento la sufro, después cuando miro para atrás, ahí ya la empiezo a disfrutar a ver, el Sagachi, contra el Sagachi creo que ya jugué las dos, le gané la primera y el, si, con el Sagachi ya completé las peleas el Nahuel jugué una, el Klaja jugué una, el Diabuco jugué una, el Jordan ya lo dejé listo, el Pollack me falta una, el Milagazo me falta el Loki, el Loki, loco, el Loki va a andar peleando en el último lugar con el cancerito, yo creo no, yo me lo vi el otro día, y justo con el Sagachi también quedamos empatados, pues uno y uno en la primera yo se la gané como 10-3 creo no, la segunda, él me la ganó 10-3 pero yo no recuerdo cuánto le gané pero no fue como por tanto en todo caso a ver, 10-8 contra el Diabuco contra el Sam no he peleado loco, cuando recién, la primera le gané 10-1 al Sagachi le gané 10-1 al Sagachi y después él me ganó me ganó ¿cuánto me ganó? no, ahí está el Chinsengumi porque contra el Chinsengumi no he jugado todavía ¿qué carajo? me hubiera jurado que si o si ya jugué contra el esto es el Nahuel, el Markel, el Namerezu 10-3 me ganó el Sagachi le gané por dos puntos más de lo que, o sea, le saqué dos puntos más de los que me sacó el Lavi ah, esto era Midlord de Hokuto claro, el Sagachi y Ogachi que te va a empezar a costar ahora pero yo insisto, el tema es que el Locke estuvo un buen rato sin jugar y ahora último creo que ha estado practicando más así que loco, según el Carlos Boss tiene cable y sale que tiene sale que tiene bueno, yo de hecho quiero estar leyendo ahí lo que no sé es si se ve el mensajito que aparece ahí cuando no no, no aparece el mensajito pero le están echando la culpa del Laga a otro mira yo no le voy a decir tóxico porque me cae bien pero sí, es medio problemático de repente de repente sigue es medio problemático si ahí de como dicen, para muestra un botón está la cuestión de las ligas a ver ay, me acuerdo de decir strike no, 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 no... En esta versión de Lethier Strike no la juegan, hay que tener rango más arriba de la E Son muy brígidos para mi, cachas del loco Voy a ver si es que me juega A ver si me juega el loco No sé, pero es cierto, a mi el loco me cae bien, así que no le voy a decir tóxico O bueno, digo, Lefiche Este no sé por qué, ese es Lefiche, me diría que tiene que ser uno del grupo de León No sé por qué Así que Ahí está Lefiche Ahí también está Después está el Ahí está Me está diciendo el otro Sin bronca Por jugar Y lo más probable es que le empiece a meter problema después F por Carlangas No me acordé, le molesta que le diga Carlangas Pero me gusta decirle Carlangas Uy, ya me ignoré el loco A ver, lo voy a retar de nuevo por secas A ver, hay alguien más que conozca de aquí Y no, ninguno Cacho de la Pinkie Bay A ver, ese Kine Ah, ahí me aceptó uno Después voy a ver con este primero que me conecto Quedando ganas de practicar un poquito el Zero Strike Carajo, no, dejé más peor el Zero Strike ahora que me acuerde Ahí está Me dijeron Sonic es el bueno Lul ¡Oy! 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 ¡Uf! Mp, ya, medium punch, high punch, heavy punch, ¿por qué carajo dije high? Medium, heavy... ¿Cómo es yo? Después el super hadoken No, tranquilo No, carajolo No, carajolo No, carajolo ¡Uy! Nari Tetsu, buenas noches, descansa Gracias por andarlo hurqueando como siempre Y lo digo en serio ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, hola! ¡Oh! Yo ahora me estoy desvelando porque mañana tengo libre ¡Sale! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Chá! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Tres! ¡No! 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 ¡No me chipió! ¡No! Dale porque de verdad que voy a necesitar que le dé entrenamiento Luego mejoré ¿Mejoré con quién? Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto yo? 2 horas 26 ¿Quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Qué? 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 A ver A ver No, todavía está cargando ¿Está ahí? ¿Está ahí en la sala, ya? ¿No? Ahí está ahí A un FD5 no más Ah, un FD5 no más A ver cuánto he mejorado Loco Pregúntale al John Wick No Carajo No importa No importa He estado entrenándome Desde la última vez que peleamos Me he estado entrenando ahí Para no caer tan fácil Digo eso y empiezo a caer fácil Bien ahí Bueno ya Filo Te veo un par de golpes Algo de algo Ah perfecto No No alcance No me he alcanzado a proteger ninguna de las dos Super Bueno vamos bien Viene buscando venganza y me están dando una paliza Perfecto Bueno ya ni tan paliza Ah no al menos tengo salud no 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 y me toco un marco de no ya fue, si le gano una le voy a Daunter no 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 mira a usted wow no 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 carajo bueno le gané un round y se me olvido Daunterlo carajo no 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 me salio bueno no le gané un round algo algo vamos mejorando oye todo esto da hasta donde se el tiene sus ventajas sobre Grant o no voy al revés se me olvida cuál es el que tiene la ventaja de los dos no 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 Gracias. No. No. No, era grande subvenida el que tiene ventaja contra el Tizo. Y aún así me peteron el trasero. Bien ahí. Gracias. LoL. 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 Nada que hacerlo Jugamos como nunca Perdimos como siempre Nada mentira No, si, diría que jugué mejor que otras veces Por lo menos te quite varios rounds Varios rounds, ya te quite como 3 Bueno, me afirlo Igual fueron 3 rounds Ya, voy a cerrar stream Y Regreso al tío con el Team Fortress No se vayan Y bueno, saludos Harta gracia igual a Razormines Por Dejarnos usar su cover Como siempre Y eso, vengo al tiro A ver, esperen Antes de Voy a dejar el tiro A ver, captura de ventana Tendría que ser ahí Si no me equivoco Team Fortress Ahí está Perfecto Y ahora falta Acomodarle bien Ahí Y ahí Ya Ahí está Ahí por mientras Ya Ahora Ahora sí Voy a cerrar un poquito Y vuelvo el tiro Tendría que ser aquí